DBO Tachira TV Presenta a nombre de Vive cada momento con Moise, donde quieras Antipollo, un producto del grupo JHS Delicias Isa, la delicia del venezolano JHS Grupo Bienvenidos todos a otro episodio de Hecho en el Deportivo Tachira Y en esta oportunidad el invitado es un joven arquero de 20 años Tachirense, aurinegro 100% y denominado un muchacho de barrio Es Christopher Varela, nuestro invitado, porque él también es Hecho en el Deportivo Tachira Hola a todos los aficionados del Deportivo Tachira La historia de Christopher Varela comienza en el barrio Rómulo Gallegos De ahí fue mi crianza De ahí fue donde se crió mi familia, mi mamá Edith Caiseo, mi papá Francisco Varela Y mi abuela, ¿no? Mi abuela que es Alvis Carrero, que todavía está viva Y a ella se le doy mucho esto, lo que estoy haciendo ahorita Y a mi hermana, Graviela González Que también fue parte fundamental en mi carrera Creo que desde Chamo me inculcaron muchos valores Agarré esta profesión desde los 4 años Y creo que esto es un deporte que tú amas desde muy pequeño Desde muy pequeño empecé a ir con mi padre al estadio Desde muy pequeñito Seguí a muchos jugadores del Deportivo Tachira Quería ser como ellos Y gracias a Dios hoy estoy aquí El Rómulo Gallegos El barrio donde crecí Donde todavía sigo viviendo Donde a diario soy feliz porque es mi zona de confort Creo que también agradecido con la gente de mi comunidad Que me apoya siempre Siempre están pendientes de mí Siempre me mandan ese mensaje de apoyo Cuando estoy aquí o cuando estoy en la selección Siempre andan pendientes Y hace poquito que estuve con la selección Y papá me dijo que se sentaban todos en la sala de mi casa A ver los partidos míos de la selección Y mucha gente lloraba al saber que uno en el Rómulo Está logrando este sueño tan importante Apasionado por el deporte desde niño Desde los cuatro años Christopher Barrera estaba en el mundo del fútbol Y por una casualidad A sus diez años se dio cuenta que lo suyo era ser guardameta Bueno yo creo que Que ese niño travieso ¿no? El que se encerraba en la sala con Con sus primos Y destrozábamos todo Mi abuela se molestaba siempre Y ese niño que no podía vivir sin una pelota de fútbol Mi mamá me regañaba cuando me escapaba a jugar fútbol Como los vecinos en la cuadra Pero mi papá también me apoyaba en eso Porque sabía que esto me gustaba Y mi abuela también me defendía cuando mi mamá quería pegar también Y creo que Que el barrio es Es donde aprenden muchas cosas ¿no? Donde está lo bueno y lo malo Gracias a Dios en mi familia Como te dije anteriormente me inculcaron muchos valores Y siempre seguí por esa línea Que me inculcó mi familia Comencé en la En la escuela del Poche Chanausi Comencé Mi entrenador era el Pocho Pero hubo el momento En que desapareció la fundación Por lo que iban a ser el estadio nuevo Y ahí Dejé jugar un año de fútbol Porque no he encontrado donde entrenar Luego Salió a la escuela yutense Donde Anulfo Muñoz Me recibió con los brazos abiertos Fue un gran formador Creo que Mi parte formativa se la dejo a él ¿no? Él me enseñó Todo lo que necesita un deportista Para lograr su sueño Y mi abuela era la que La que siempre me llevaba a los entrenamientos Siempre Siempre se quedaba conmigo Después de los entrenamientos Hablándome Creo que ella como te digo Fue una base muy importante para mí De los 4 a los A los 10 años Fui lateral izquierdo Una vez estábamos jugando Mundialito Y Y no llegó el portero Y ese día me hicieron 7 goles Y el profesor me dijo Que si quería seguir siendo el portero Porque El que lo estaba Ya no seguía en la escuela Y ahí decidí Tomar el arco Llegó a las categorías menores Del Deportivo Táchira A la edad de 15 años Y por su gran talento Siempre llamó la atención De los entrenadores Del equipo profesional Fue así Donde se terminó de hacer Como jugador Mi llegada Al Deportivo Táchira Fue a los A los 15 años Cuando estaban haciendo Una aceptación de talentos Decidí ir Como todo niño Táchirense Quiere jugar En el equipo De sus amores Ahí me recibió El profesor Adolfo Monsalve En la Sub-16 Y de ahí comenzó Este gran sueño Que Que del primer momento Quise Bueno Creo que La experiencia En las canteras Terminó de De hacerme como jugador El entrarme día a día Con compañeros Que también querían Cumplir este gran sueño Me hizo ser Cada día mejor A todos los profesores Que estuve en la cantera Del Deportivo Táchira También le agradezco mucho Por todo el esfuerzo Que hicieron En mí Y en mis otros compañeros Que también están Logrando su sueño En este equipo O en otro Y quiero decirle A la gente A los niños Más que todo De San Cristóbal Que nunca Nunca existan Por su sueño Porque Soñar es gratis Y Mucha dedicación Y que los sueños Se cumplen También A los 15 años El profesor Eerson Con El profesor Diego Diego Gómez Y el profesor Daniel Farías Me hicieron Hacer mi primer Entrenamiento Con primera división Y fue un sueño Que Que siempre quise De muy pequeño Y bueno Creo que también Esa parte de formativa Se la llevo a ellos Y el día tan esperado Llegó ¿Cómo fue ese primer Entrenamiento En la máxima categoría? Ese mensaje En la noche Fue sorpresivo Porque me escribe El preparador El preparador Deportero De Ederson Que era el asistente De Diego Gómez Me manda ese mensaje En la noche Que el profe Daniel quería verme Quería verme Atajar aquí Y ese día Y ese día Se lo conté Esa misma noche Se la conté A mi mamá Y mi papá Y se soltaron A llorar Porque sabía Que tanto había Luchado para esto Ese día Llego Súper nervioso Porque sabía Que tenía Muchos grandes Jugadores por delante Ese gran día Me dice Ederson Que tenga mucha tranquilidad Y que haga Lo que Lo que sé hacer Y en ese momento Llega José David Y me empieza A dar unos consejos Unos tips Y yo creo que Lo agarré De la mejor manera Que ahorita Es mi compañero Mi compañero En el equipo Lo sigue siendo Y es como ya Un hermano para mí La vida tiene Muchos momentos Lugares Y sabores Tú eliges El que más te guste Hacer nuevos amigos Compartir en familia O ir de rumba Con los panos Vive cada momento Con Moise Donde quieras 17 de septiembre Del 2017 El día del debut Que jamás se olvidará Fue la gran oportunidad Yo votar Con el primer equipo Sentía Unas Unas ansias Increíbles El saber que Que estaba poco De cumplir mi sueño Que Que de niño Que de niño soñé El vestir esta camiseta Creo que es lo más importante Para mí Como tachirense Ese día Tuve la gran oportunidad De compartir el once Con Con el zurdo rojas Un gran jugador Ese día Antes del partido Me dio Muchos consejos Me Dijo que confiaban En mí Y creo que Al profe Sachi Le agradezco Por darme Esa oportunidad Que confiar en mí Al profesor Sanjaus Que en ese momento Era el preparador Deportero de nosotros Creo que Fue un sueño Que se me hizo realidad En tan poco tiempo Tachirense Creció Y se formó Con el deportivo Tachira ¿Qué significado Tiene ahora Vestir la camiseta Del carrusel Aurinegro En la primera división? Creo que Vestir la camiseta Del aurinegro Para un tachirense Es lo mejor Que le puede pasar En su carrera Fuebolística El saber lo que representa Este club El equipo más grande De Venezuela Y como tachirense Siempre voy a defender Estos colores a muerte Porque Ya aquí soy Hice la exigencia De este equipo Y Creo que No hay nada más lindo Que jugar en Polo Nuevo Y los mejores Tienen que estar a servicio De la selección nacional No iba a ser la excepción Para Christopher Varela Que por su talento A su corta edad Ya ha vestido Y ha sido el número uno En la selección Mi primer llamado Fue después De mi debut En primera división A un módulo De preparación Para el sudamericano Sub-20 En Chile Y creo que Que como te digo Vestir la camiseta Del aurinegro Es diferente Pero la selección Es algo que Que nunca puedes Borrar de tu vida Es algo Tan importante Para ti Porque estás representando Un país Al cual amas Al cual eres La selección Es una vitrina Para nosotros Los jugadores Para poder salir Al exterior Y creo que Gracias a Dios Me han tomado en cuenta Todavía Tuve la oportunidad De seguir siendo llamado A la selección En ese momento En el módulo De la sub-20 Y gracias a Dios Pude ir a ese sudamericano Sub-20 en Chile Y la selección nacional Sub-23 Recibo el llamado Progresor Buenacorzo En diciembre Dan la lista Definitiva Y Y otra emoción Más Lastimosamente Pues no tuvieron No pudo estar Yo él Y me tocó Esa gran responsabilidad De De vestir El arco De la selección Y creo que Desde pequeño Siempre Sueñas Con vestir La selección Lo vives Siempre piensas En jugar en ella Y Gracias a Dios Me dio la oportunidad De De jugar este Pero Olímpico Que Lastimosamente No se dio el resultado Pero Pero seguiremos Trabajando Para lograr un futuro Ser llamado A la selección mayor Que es mi otro sueño La base de su vida Y su razón En lo personal Y en lo profesional La familia Creo que Para un futbolista Lo más importante Es su familia Porque la familia Nunca te va a fraudar Siempre va a estar Para ti Como tú lo dijiste Siempre van a estar En los momentos buenos Y en los momentos malos Aún más todavía Contigo Sabiendo que necesitas Ese abrazo Ese aliento Para seguir adelante Y seguir Y quiero decirle a ellos Que Gracias por su apoyo Por sus valores Por su sacrificio Gracias a ellos Hoy estoy aquí Cumpliendo Un sueño Que de pequeño Siempre quise La palabra Que ellos me dicen Es que Nunca pierda Mi humildad Y que siga Trabajando Cada día Para ser mejor Tiene 20 años Ha vestido De la camiseta Del Deportivo Táchira Y de la Selección Nacional Pero todo futbolista Exitoso Tiene un objetivo ¿Cuál es el de Christopher Varela? Bueno, creo que Mi principal objetivo Es ahorita Ser el uno De Táchira Ahorita tengo Un gran A un gran jugador Como lo es José David Contreras Sé que Más que como un hermano Lo veo como un ejemplo A seguir Y para lograr eso Creo que Tengo que trabajarme El doble Lo que él trabaja Y Esto es puro trabajo Trabajo y trabajo Para Para lograr ese objetivo Que tanto deseo Agradecerle a Dios Por tenerme aquí Todavía cumpliendo Este sueño Agradecerle a todos Aquellos entrenadores Que Hicieron parte De mi formación Aquellas Personas muy cerca a mí Que creyeron en mí A pesar de las circunstancias Bueno, quiero decirle A A la gente táchirense Que no deje creer en nosotros Y más en los táchirenses Que Que cada día Se entrenan al máximo Para dejar el El nombre de este equipo En alto Y Y decirle a todas Las personas que Que están a mi alrededor Que confíen en mí también Y a la hinchada Que Cuando juegue Voy a dejar el 100% En la cancha Toma distancia Va Tomar va Varela Varela La tapó La tapó Varela La tapó